La planta piloto Aruoni, ubicada en Punta Arenas, en la región de Magallanes, la primera de e-combustibles a base de hidrógeno verde en Chile, ha comenzado su producción industrial. Para conmemorarlo, se ha realizado una ceremonia de repostaje de un Porsche 911 con los primeros litros de e-combustibles sintéticos producidos en las instalaciones. Según un comunicado difundido por Porsche, una de las empresas que participa en el proyecto, junto con Enel Green Power Chile, la eléctrica local AME, la estatal ENAP y Siemens Energy, en la fase piloto está prevista la producción de unos 130 mil litros de e-fuels anuales. Está previsto que hacia el año 2025 haya una ampliación de hasta 55 millones de litros anuales y dos años después alcanzar la capacidad de 550 millones de litros. La asociación que recibe el nombre de High Innovative Fuels impulsa que la planta de Aruoni produzca combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde combinando el CO2 capturado de la atmósfera. Aruoni utiliza energía eólica a partir de una turbina de 3,4 MW para producir inicialmente hidrógeno verde con una línea de transmisión de respaldo de 13 kW. La planta, que tiene una vida útil de 25 años, está emplazada en una superficie aproximada de 3,7 hectáreas, dentro del predio de Tehuel Aike en Punta Arenas, mientras que el proyecto ocupará cerca de 5,7 hectáreas. La planta genera fácil de crema. Acá que llevo la planta para crema無bre de Terapé en Punta respecto a las vitórias. Ustedes admiten de PORTI przyjús enさla a provocar el mismoismo ub Papa, Isla Humboldt,